A nadie, a nadie Demasiado que nos ha muerto El pulillo que le rotaba mucho nos muestra Yo veo el mejor río Siento Siento Cada uno tirando de la pelota ¡Ale! 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 ¡Por todo el buenito! Para terminar el año Que hacerlo escuchando los grandes éxitos Del 2015 Número 1 de 40 principal Bien, mira De la Alemania Para lanzar con su recopilatorio definitivo